Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirles aquí en mi cocina. Hice una mezcla de ingredientes con café, cacao y algunas sustituciones a una receta tradicional de un flan para poder hacer un postre saludable, nada culposo, libre de gluten y sin azúcar. Todo esto es posible y van a ver, bueno, ya vieron qué bonita presentación le di a este flan. Acompáñenme, por favor, hasta el final. Van a ver qué fácil pueden prepararlo. Y además, este postre pueden comer los personas que padecen diabetes, hipertensión, hígado graso, quienes están incluso a dieta porque es una fuente importante de proteína y de fibra. Y además, como les dije, no tiene nada de azúcar. Los ingredientes se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Le van a dar clic al nombre de la receta para que la caja se abra. Y durante la preparación van a estar saliendo aquí abajo. Acompáñenme, por favor, para ver ese gatito que está por allá. Es mi gato que ya vino a pedir su comida. Acompáñenme, por favor, hasta el final para que vean este delicioso postre. Música Empiezo preparando un café expreso. Vamos a hacer una mezcla de café con cacao para lograr el sabor mocha. Aquí voy a hacerlo en esta cafetera que, por cierto, me regalaron unos muy buenos amigos. Puedes hacerlo en casa como a ti más te acomode. Y la cantidad que necesito son 120 mililitros. Ahora vamos con la flanera. Esta tiene un diámetro de 22 centímetros por 7 de profundidad. Y ahora, en lugar de hacer un caramelo, más fácil voy a utilizar cajeta o también puedes utilizar dulce de leche. La mezcla es un poco densa, así que aquí te vas a llevar unos minutos para pincelar el fondo y las paredes del molde. Debe quedarte de esta manera. Un flan se prepara con huevos. Aquí tengo 6 piezas. Y a veces me preguntan, ¡Ah, Adi, son muchos huevos! Mira, una receta tradicional lleva 8 piezas. Aquí he reducido esta cantidad a 6. Voy a añadir 500 mililitros de leche evaporada. Y el ingrediente estrella de esta receta, las semillas de amaranto. Una y media taza. Este pseudo cereal es fuente de proteína vegetal. También no contiene gluten y tiene vitaminas del grupo B. Cacao sin azúcar, 2 cucharadas. Y aquí tengo el café expreso. Ahora incorporamos todo a la licuadora. Así de sencillo te está gustando este video. Me encantaría que me regales un like también, que lo compartas. Y te invito a suscribirte a mi canal completamente gratis. Entonces, activa el botón de suscribirte para recibir recetas gratis cada semana. Ahora, en lugar de leche condensada, mira, voy a utilizar un edulcorante. 4 cucharadas o 40 gramos. Y esto es para reducir la cantidad de calorías de glucemia. Y por supuesto, hacer esta receta mucho más saludable. Añado al final la segunda taza de café expreso. Esto porque se me estaba olvidando a velocidad alta, por un minuto o minuto y medio, hasta que la mezcla esté muy tersa. La abierto en el molde y tapo. Ahora me voy a llevar la flanera a un baño María en una olla amplia, que tiene 2 litros de agua, que está ligeramente caliente. Voy a tapar y dejo coser a flama media alta por una hora. Pasado ese tiempo, el flan ya está listo. Quiero mostrarte. Hace unos momentos hice la prueba del palillo, salió limpio, y me lo voy a llevar al refrigerador toda la noche. A la mañana siguiente, ¡guau! Mira, quiero mostrarte. Así queda este delicioso flan de mocha, donde hicimos una versión saludable al añadirle amaranto. Chacachachán, vamos a ver. ¡Guau! Mira qué delicia, qué bonito color obtuvo este flan con la cajeta o el dulce de leche. Y ahora a decorar. Añadí un poquito de agua para hacer una mezcla un poco más líquida. La pongo en una bolsa y ahora te voy a mostrar que voy a hacer piqué, un poco de nueces, y aquí tengo cerezas. Recuerda, como tú gustes, puedes decorar este flan. Ahora, yo voy a ponerle un poco de la cajeta o dulce de leche alrededor a manera de pegamento para después ponerle las nueces. Este postre, como ya viste, es una versión mucho más ligera y saludable. Pueden comerlo personas que estén en meta de adelgazamiento, quienes padecen diabetes, hígado graso, ya que eliminamos por completo la leche condensada de una receta tradicional y también el queso crema. Obtuvimos una fuente de proteína vegetal y también de fibra. Nada puede salir mal cuando mezclas los ingredientes saludables adecuados para tener un delicioso postre. Y aquí en Cocina de Adi te los comparto. Ahora, mira cómo queda el interior de este delicioso flan. El amaranto le va a dar una corteza muy parecida al flan imposible. Mira esto. Anímate a prepararlo. Y de sabor, tienes que probar esta deliciosa mezcla. La consistencia de este flan es cremosa y firme. El sabor ligeramente dulce. Te vas a enamorar de este postre.